Hola, ¿qué tal? Yo soy Ivania Torres y estamos en una entrevista para la revista Valores. El día de hoy me encuentro con el diputado Tonantio González, aquí en el PRI. Hola Tonantio, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, nos gustaría saber si nos puedes hablar un poquito de tu trayectoria. Bueno, fíjate que yo empecé mi partido que es el Revolucionario Institucional en el año de 1992, tengo 21 años de militancia, he pasado por las filas subvinidas de mi partido por el movimiento territorial, que es una organización que se dedica a trabajar, como bien su nombre lo dice en el territorio, fui presidente del Frente Juvenil de la Organización de los Jóvenes del PRI en el Distrito Federal, fui también el dirigente del movimiento territorial en el Distrito Federal, he tenido diversos cargos dentro de mi partido y ya he sido director local en la Corte Legislatura del 2006-2009, fui todo subviniente del 2003-2006 y ahorita tengo la oportunidad de ser de nuevo diputado y coordinador de los diputados en la Asamblea Legislativa. Y como coordinador de la Asamblea Legislativa, ahorita, ¿qué temas estás impulsando? Bueno, son varios. En su momento impulsamos el aborto, que fue un tema muy polémico, que son muchas discusiones, pero que se pudo lograr, que ahora vemos que hay números y ya hay una cifra real, antes que no existía, ya hay más de 100 mil abortos en la ciudad, pero ya, insisto, con una cifra verídica y sin ninguna sola mujer que haya fallecido o haya quedado lesionada por este tipo de prácticas. Ahorita estamos impulsando la eutanasia, estamos viendo lo de un asunto de cazarecompensas para que proporcionen datos al gobierno del Distrito Federal y puedan dar más fácil con algún tipo de delincuente. Siempre hemos propuesto, yo creo que temas un poco escabrosos o polémicos, pero que a final de cuentas también requiere la ciudadanía y que estamos quitando el tabú que siempre se ha dicho de que en Europa, en países como Bélgica, Holanda y demás, estaba el aborto, el interés, todo eso. Y siempre lo decimos, pero no lo aplicamos en el Distrito Federal o en México y ahora ya lo estamos haciendo y causan polémica, pero han salido bien algunos de ellos, otros todavía están en discusión, pero poco a poco vamos a ir teniendo varios temas para la ciudad. Al final se tienen que ir actualizando, ¿no? De todas formas. Pues sí, porque es como en el caso del aborto que decían que con un país como México, siendo tan conservador, no lo podían creer países de Sudamérica, a mí me llegaron a estar de Argentina, de ciudades como Miami, de otros países donde no creían que esto pudiera estar sucediendo, pero sin embargo se dio, ya lo tenemos y no ocurre nada. Al contrario, ya es una salida más para las mujeres que pueden decidir sobre su cuerpo. Entonces, son temas que aparte vas innovando hasta en cuestión de continente, ¿no? Porque lo que tenemos ahorita de aborto es la ley más avanzada en todo lo que es América Latina. Y aparte también es para proteger a los nuevos ciudadanos. Sí, porque por mucho que sea polémico no es lo mismo a que no tengas el acceso o la facilidad para poder ir a un lugar salubre y profesional a que te practiquen un aborto que más entiende para mucha gente, a que vayas y te metas en un lugar donde los estudios necesarios tienen y entonces puedas quedar lesionada o en ocasiones tendrías hasta la muerte. Y bueno, ¿nos podrías también dar tu opinión acerca de la reforma aquí en el PP, de la reforma política? Pues mira, lo que siempre hemos dicho como partido es que la reforma política es un tema de los políticos, no es un tema que le interese a la ciudadanía. Yo creo que si salimos a preguntarle a un ciudadano común y corriente que no está emitido en temas políticos, ¿qué opina de la reforma política? Yo creo, personalmente, que ni sabría de qué le estamos hablando. Es un tema que nada más queremos traer los políticos, que hay varias versiones, el PRD trae un tema en cuestión de reforma política, el PAN trae otra, el PRI trae otra y tenemos que ver en qué coincidimos, en qué no. Y recordarle, sobre todo al PRD, que no es un tema de ellos. Ellos podrán llevar las mesas de trabajo en el Ministerio Federal, pero no es su tema. Es un tema federal que se tendrá que discutir y sobre todo aprobar, tanto en la Cámara de Deputados como en el Senado. Entonces, nosotros podemos dar opinión como políticos del Distrito Federal, pero eso se tendrá que ver ya en instancias federales y tendremos que esperar a ver qué tipo de propuesta trae cada uno de los partidos políticos, cuál es la más viable y que espero que pueda salir, porque también es un tema que lleva mucho tiempo y que siempre se ha tocado y trastocado, pero que nunca ha podido salir a la ciudadano. Pero, bueno, ¿el grupo parlamentario considera que esto va a beneficiar a los capitalinos? Podría ser, porque nosotros estamos proponiendo que existan los cabildos en las delegaciones donde ya se pueda ver qué tipo de prácticas o trabajo están haciendo los delegados, ver cómo se está manejando el presupuesto, que el jefe de gobierno mande una terma a la Asamblea Legislativa para que ya la propia Asamblea decida quién sea procurador, quién sea asistente de la ciudad pública. O sea, son varios los temas, pero insisto, es un tema que se ha discutido mucho, no hay un tema ya en donde coincidan todos los partidos políticos, que va a llevar la discusión bastante tiempo y que posteriormente tendremos que ver cómo se votarían las cámaras federales. El PRI ya trae una idea que es esa, que no estaría en desacuerdo en que se saque este tipo de temas, pero yo creo que hay temas más importantes que la reforma política, que insisto, es un tema de los propios políticos, no tanto que la ciudadanía lo requiera o lo esté solicitando. O sea, interese mucho en ello. O sea, interese en ello. No creemos que la ciudadanía se esté interesando mucho en esos temas, creemos que más bien es un tema que el PRD quiere traerlo como bandera, que yo creo que el gobierno del Instituto Federal quiere que sea su tema, su aportación y su aprobación y que con eso pueda decir, bueno, en el tiempo que yo goberné de tal año a tal año pudimos sacar la reforma política, pero insisto, no lo vemos allá, que pudiéramos tener algunas ventajas con los cabildos, tener ya una observación más directa con los delegados en cuestión de los dineros, programas, obras, pero no es un tema por el cual ahorita el PRD está desgarrando las vestiduras, pero que sin embargo está dispuesto a entrar en ese tema, a discutirlo, pero con lo que yo siempre he dicho y siempre he diciendo, recordándole al cargo de que ellos no son los que tienen que llevar la bandera, porque para decirle que ellos son los que la quieren llevar cuando no es un tema de su competencia, porque en las cámaras federales, pues con todo decir tal como es, en la mayoría, pero en las cámaras generales no son los que tienen que discutir, hay quien tiene mayoría, es el PRI, junto con el PAN, y son los que tienen que discutir cuál sería entonces el suministro de la orden al propio puesto para el Instituto Federal en cuestión de la reforma política. Y bueno, ¿los comités ciudadanos sirven a los ciudadanos o son posiciones de los partidos políticos, en tu opinión? Pues yo creo que algunos sí sirven a los ciudadanos, otros les sirven al gobierno tanto delegacional como del Instituto Federal, sobre todo a los delegacionales, porque en base a ello, después de que se van haciendo así que hasta amigos de los comités ciudadanos van viendo qué proyectos pueden sacar en sus respectivas zonas, donde supuestamente no tengan conflicto o problema con los ciudadanos porque estos comités lo están avalando y están de acuerdo en que se saquen. Es un tema que, lógico, sí le interesa a los partidos políticos, que no se diga que no, eso de ciudadanos no es cierto. Yo creo que de una u otra forma los partidos políticos tienen que ver en ese tipo de elecciones y en esos comités, porque al final de cuentas también es una representación, una célula de cada uno de los partidos políticos y de tus ciudadanos dentro de cada una de las colonias. Entonces, sí es algo que le interesa más a los partidos políticos, que sí, algunos de ellos no dudo que sí están metidos, pero que al final de cuentas los delegados son los que están más ansiosos por ver cómo salen estas elecciones para poder tener a mí quien respalde. Algunas veces sus obras legales y viables y otras que a lo mejor no son tan legales y viables, pero que sin embargo ya con el respaldo de los comités ciudadanos las puedan sacar. ¿Y en tu opinión, qué opinas de las redes sociales en la política? ¿Las utilizas? Sí, digo, no soy experto, pero ya es algo que te empieza a llevar poco a poco a que las tengas que utilizar, porque hay veces que sucede que también conozco gente que no las utiliza y nada más le llega el chisme de que, oye, redes sociales están diciendo esto y aquello de ti, pero que ahorita ya son súper importantes. Sabemos que la mayoría de las personas las utilizan, sobre todo los jóvenes, y yo creo que en redes sociales te pueden hacer héroe, te pueden hacer villano favorito de muchos. Entonces, claro que son súper importantes. Yo si las utilizo, no las domino, pero si las utilizo. ¿Y nos podrías comentar un poco qué propuestas tienen para que los ciudadanos vean diferente al PRI en el DF? Vengan otra visión. Bueno, de entrada, primero decir que el PRI como oposición en la ciudad ya aprendió qué es lo que hizo mal, qué es lo que ya no debe de volver a hacer, qué es lo que en su momento los PRIistas que tuvieron la oportunidad de gobernar la ciudad cometieron de errores y que eso por lógica y por alguna situación natural, los mismos PRIistas del distrito real tenemos que aprender y saber que no tenemos que cometer sus errores y más aún con el reflejo que nos están dando los propios gobernantes periodistas en el sentido de que ahora estamos viendo actos de corrupción por todos lados, que se está empezando a destapar esta cloaca que sabíamos que existía pero que no había sido tan polémica y mediática como ahora ya está sucediendo. Entonces, ¿qué va a ser el PRI? Decirle a la ciudadanía que vuelvan a confiar en nosotros que el PRI no es un mal partido, que a lo mejor pudieron haber malos PRIistas como en todos los partidos políticos, pero que de ello los jóvenes, sobre todo del PRI y los que estamos ahorita encauzando lo que es los trabajos del partido en la ciudad, ya aprendimos que no vamos a volver a cometer el mismo error y que sí vamos a estar trabajando día con día en contra de los actos de corrupción, en que las cosas se den de mejor manera, en ver cómo se baja la delincuencia o los altos índices de peligrosidad que ya existen en la ciudad, como alguna vez lo comentábamos, decían que cuando el PRI gobernaba había muchos robos de coches, pero nada más era robo de coche, ahora te roban un coche y ya se que te secuestran, te asesinan. Se ha venido descomponiendo la ciudad, el problema es que eso se nos ha olvidado, hay que recordar cuando el PRI gobernaba, tú podías salir a la calle, ir al mercado de la esquina, traer el súper, inclusive llegaba la señora con sus bolsas del súper, uno como joven iba y la ayudaba a cargar las bolsas, podías ir con tus papás, hacer el súper y ellos llegaban en un parque cercano ahí jugando, en el que ellos iban a hacer unas compras, ahora ya no se puede hacer, las zonas donde podías dejar a tus hijos con toda confianza sin saber que podría pasar algo, no te preocupaba ni nada, ahora ya prefieres que ni salgan, el tener que ver ahora todos los comercios llenos de rejas, entonces el problema es que sí se ha venido descomponiendo la ciudad, pero nos hemos venido acostumbrando a ello, lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos es decir ya basta, ya no queremos seguir en esto, ya no dejar que se compre el voto porque es muy común entre muchos ciudadanos que se quejan para olvidar las votaciones por 500 pesos en rotoplaza, en zonas que ni agua hay, votan por el PRD y después están lamentando, entonces todo eso es lo que vamos a hacer nosotros los PRIistas, crear esa conciencia para que una vez como cualquier partido político que está luchando por el ejercicio de poder y el PRI llegue a gobernar de nuevo la ciudad, acabe con todo ese tipo de cuotas, con esos actos de corrupción y decirle a la ciudadanía que podemos volver a ser ciudadanos normales y tranquilos como siempre los fuimos, sin esta correlación que existe de llevarte a una descomposición de una ciudadanía en el Distrito Federal y que nos hemos venido acostumbrando a ello. ¿Eso es de la nueva imagen que quieren ustedes dar, pero para que también los capitalinos se acerquen al PRI? Vamos a salir a la calle, sabemos que hay muchos PRIistas, cuando ahora hemos estado haciendo recorridos nos dicen, yo soy PRIista pero tenía más de 15 años de no ver a un diputado PRIista, más de 10 años de no ver a un dirigente PRIista, hacer un recorrido en mi colonia, entonces vamos a estar haciendo los recorridos de manera permanente, ahorita ya ha terminado casi 6 alegaciones, vamos a seguir con estas campañas en el sentido de estar viendo, escuchar a los ciudadanos, vamos a ir a despertar a esos PRIistas que han estado dormidos o abandonados, que en su momento tuvieron que irse al PRD porque sí que lo dicen porque se sentían abandonados y solos, vamos a irles a decir que ya está aquí de nuevo su partido, que hay que encabezar las semanas ciudadanas, que hay que encabezar las cuestiones que se tienen que hacer porque ahora hasta la oda de un árbol es un conflicto para que te la lleven a cabo en las delegaciones, entonces claro que nos vamos a acercar con ellos a encabezar las causas sociales y si es necesario caminar y marchar junto con ellos como PRIistas en las delegaciones, lo vamos a hacer porque también hay que recordar que los virreyes delegacionales que así se sienten todos ellos, nos podían hacer y deshacer y nadie les decía nada porque no había oposición, pero ahora con este nuevo PRI van a ver que si hay oposición y que si vamos a poner el dedo en regrón y que les vamos a estar diciendo todas las cosas que están haciendo mal y estárselas recordando hasta que sientan esa presión de que tienen que hacer bien las cosas o que mejor denuncie. Bueno pues yo le agradezco mucho el habernos dado esta entrevista, le deseo mucho éxito a usted y al partido y no sé si le gustaría darle algún mensaje a nuestros lectores. Gracias, pues sí que vamos a estar trabajando constantemente como partido, que vamos a estar saliendo a las calles, que sepan que ahora sí ya hay un PRI que existe, que los va a estar acompañando, que va a estar trabajando de la mano con ustedes y que créanme que ya aprendemos la lección y nunca más vamos a volver a cometer los errores que algunos PRIistas cometieron en el pasado, pero que el PRI es el mejor partido político y no tengo la menor duda. Gracias. Bueno pues muchas gracias por habernos acompañado, esto fue la entrevista con el diputado Tonatiuh González.